Bueno y tenemos entrevistas back to back porque estos temas tenemos que tratarlos y tenemos que llevarles toda esta información a nuestro público y ahora si es verdad que tenemos una información que le va a poner a la gente muy contenta porque vamos a hablar de los detalles de esta promoción imagínalo y cúmplelo con Altice que fue presentada esta misma semana en una actividad virtual en donde se estuvieron presentando todos estos detalles tenemos con nosotros a César Ramírez quien es analista senior de mercadeo de Altice que nos va a dar todos los detalles de esta promoción y yo vi yo vi demasiado premio bueno como tú estás César Muy bien muchas gracias cómo están ustedes excelente excelentemente bien y tú bien excelente gracias también pues nada como bien señalas antes que nada quisiera platicarles un poquito de donde nace toda esta iniciativa y es que como ustedes saben este ha sido un año bastante atípico bastante retador no solamente para la industria de telecomunicaciones sino para todos los rubros de la economía y en Altice desde el inicio de la de esta pandemia pues hemos tratado de ir realizando acciones que vayan a con la intención de mitigar un poquito la situación para los dominicanos apoyarlos en todo lo que se pueda con iniciativas con iniciativas como aplausos para médicos enfermeras la iniciativa que buscaba también darle conectividad a esos primeros pacientes confinados por COVID posteriormente lanzamos la iniciativa que denominamos de convertir tu móvil en un instrumento de recargas precisamente para facilitar un poco para que al dominicano que pudiera reinsertarse en la vida productiva y quisimos cerrar este año de la mejor manera y es que ya que tratamos el tema de mejorar la salud tratamos el tema de mejorar la economía ahora queremos que recupera este sueño y por lo regular el dominicano el ser humano lo que busca es también tener la protección de un techo y nosotros en Altice estamos tirando la casa por la ventana o como diría yo la casa por las recargas si se aplica en este caso y efectivamente es una dinámica bien interesante en la que los clientes pueden participar para ser el ganador de un apartamento en el Instituto Nacional es un apartamento digamos que con ciertos lujos va a tener también cierto equipamiento con electrodomésticos que poseen conectividad del tipo domótica como sabes estos apartamentos inteligentes para contar básicamente con una nevera estufa aires acondicionados lo que le llamamos la línea blanca es una una facilidad que queremos ofrecerle a nuestros clientes para que puedan soñar y hacer realidad ese sueño de tener su hogar propio y su propia casa excelente pero pero no solamente es el apartamento porque muchas veces dirán bueno tenemos una base de cliente bastante grande y probablemente es un premio que no se puede repartir entre todos y de hecho tenemos también dinámica de sorteos semanales para que los clientes puedan también palpar los beneficios que tenemos para ellos y estamos hablando de que son premios tales como televisores de 58 pulgadas y videojuegos playstation 4 por ejemplo smartphones son diferentes diversos premios que tenemos todas las semanas hasta llegar al último gran premio final que como les reitero es de un apartamento con amolado con la línea blanca y con conectividad tipo domótica más el servicio de triple play max por 18 meses totalmente gratis cuáles cuáles clientes pueden participar césar en esta dinámica tan importante que ustedes han que es la promoción más importante valga la redundancia que tiene empresa alguna no de telecomunicaciones no empresa alguna en la república dominicana con relación a premiar a sus clientes así lo creemos también básicamente es una dinámica bien sencilla como nos caracteriza tratar de poner las cosas fácil a nuestros clientes y es que ellos simplemente tienen que hacer las transacciones que suelen hacer por ejemplo en el caso de un cliente con planes pospago puede simplemente con hacer lo que llamamos un upgrade plan que es migrar a un plan con mayores beneficios o hacer un cambio de móvil a través de la opción de cambio tu móvil o fide puntos usando sus fide puntos genera boletos electrónicos por cada una de estas transacciones esos boletos electrónicos entran a la tómbola y automáticamente participan los sorteos semanales y en la gran rifa del premio final pero no solamente participan los clientes pospagos también participan del segmento móvil sino también participan los clientes del segmento del hogar al momento de hacer cualquier activación del servicio instalación del servicio del hogar activación de servicios móviles pospago los clientes prepago también participan sólo por hacer recargas de 200 pesos o más ya están participando mediante la generación de un boleto electrónico cada 200 pesos que recarga genera un boleto electrónico quiere decir que si un cliente recarga hace una recarga de 600 pesos automáticamente genera tres boletos para participar en la rifa del próximo lunes más no se queda ahí esos boletos que acaba de generar también entran a la tómbola para el sorteo del apartamento que será realizado al final de la promoción también participan si no es cliente pues le damos la bienvenida con el portafolio de servicios que tenemos para todos los dominicanos y también puede como les reitero haciendo activaciones pospago instalaciones de servicios del hogar pero también haciendo activaciones prepago en este caso puntual cuando realiza la recarga de 200 pesos genera su boleto y por ser activación de línea nueva le damos hasta 10 días para que acumule 300 pesos al hacer esto genera un boleto adicional o sea que por ser activación nueva tiene el chance de generar un boleto con un mínimo esfuerzo adicional wow pero está muy bien y otra opción importante si adelante adelante otra opción importante que no puedo dejar de resaltar es que también sus fide puntos cuentan para este tipo de promoción muy bien un cliente que ya tiene acumulado una cantidad de fide puntos de 200 o más puede canjear estos fide puntos enviando la palabra navidad al 2202 es una un mini mensaje libre de costo reitero navidad al 2202 puede enviar cuantos mini mensajes desee y fide puntos disponga por supuesto y va a generar un boleto por cada mensaje que envía me gusta me gusta esa última opción porque de repente si ya tú tienes el plan que tú necesitas de repente tú tienes el plan más alto ya tiene triple play entonces como que se te van acabando las opciones pero no si tiene tu fide punto ahí tú dices 200 fide puntos un boleto electrónico dale para allá con todos los fide puntos que tengo porque oye esto está está muy bien este premio un apartamento de de dos habitaciones dos baños zona céntrica con nevera con estufa con dos aires acondicionados con lavadora secadora con televisor con purificador de aire con una laptop rafael no falta nada ahí tú tú puedes llegar y mudarte increíble y lo mejor de todo eso conectividad tipo domótica cosa que tú vas el mediodía al almuerzo a tu casa simplemente haces un comando desde tu celular y encuentras ya tu habitación o tu ambiente climatizado por ejemplo muy bien activas tu lavadora para que comiences a hacer las gestiones facilitándote la vida aparte de que también te ofrecemos la conectividad y el entretenimiento para que puedas hacer realidad esos sueños que tienes también wow muy bien muy bien en el tema de los clientes nuevos inmediatamente acceden a toda la atmósfera la plataforma de altís arrancan a participar en el caso de los servicios móviles post pago y servicios fijos del hogar inmediatamente se completa el proceso de activación o instalación para el caso de los servicios fijos genera el boleto electrónico en el caso de los servicios fijos pues si instala el triple play pues genera un boleto por cada tipo de servicio si instala por ejemplo el triple play con voz data e internet voz data y entretenimiento pues es un boleto para cada uno de esos servicios en el caso de los servicios en el caso de post pago inmediatamente hace la activación del servicio pues también genera el boleto electrónico solo para prepago tiene la variedad de que al hacer la activación pues se requiere de la recarga de los 200 pesos pero le damos la oportunidad de que si continúa recargando en los primeros 10 días de su activación pues tiene el chance de generar un boleto adicional como ustedes saben la mecánica de prepago es un poquito más ligera y tratamos de que el cliente que se anime activar la línea pues sea un cliente que en realidad esté en persecución de ese sueño que estamos queriendo que le cumplir bueno entonces entonces mientras más boletos más oportunidades tengo de ganar totalmente así es y no solamente eso si es un cliente que resultó ganador en la primera semana que será el próximo lunes no quiere decir que se desanime que deje de participar no tenemos excepción de que el cliente pueda mantenerse participando y cuando viene a ver arma su combo su televisor su videojuego y ya tiene por lo menos para entretenerse hasta que llegue la rifa del apartamento wow muy bien muy bien bueno pues ahí está yo creo que es un excelente Rafael y que fue lo que pasó con las empresas como que como que las promociones como que están no 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 todas las empresas se han enfocado mucho como en los porcentajes de descuentos que no son malos no pero tú sabes es decir las promociones se llamaron y se lo dejaron al TIS eso fue lo que pasó ah ya 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 entendí ya entendí y al TIS se lo tomó para ellos y tienen esta gran cantidad de premios que bueno de verdad buenísimo buenísimo bueno ahí está César eh ¿dónde puedo de repente encontrar todos los detalles? ¿cuándo van a ser los sorteos? ¿qué premios van a ser en cada sorteo? todos esos detalles. Si estaremos comunicando a través de nuestras redes sociales porque es una dinámica eh bien distribuida o sea vamos a tener premios diversos cada semana serán diferentes para darle oportunidad a los clientes de que tengan más opciones los premios y los ganadores serán comunicados a través de nuestras redes sociales como al visto en instagram facebook twitter pueden ver más detalles así como también las bases legales registradas debidamente por consumidor en nuestra página web www.altis.com.do reiterándoles que todo el mundo del segmento personal segmento de consumo personal está habilitado para participar en esta dinámica si es cliente actual sólo con hacer migraciones de planes mejorar el plan que tiene usar sus pide puntos recordando que son 200 pide puntos por un boleto electrónico ese mini mensaje no tiene costo alguno es esa operación del canje de pide puntos tampoco le conlleva un tipo de compromiso al cliente o sea usted simplemente está utilizando lo que por derecho le pertenece y nosotros simplemente estamos dando la oportunidad de participar en esta en esta dinámica que con rector es bastante interesante para todos ellos excelente bueno bueno césar muchísimas gracias por darnos todos estos detalles de esta promoción esta promoción asa le arregló la navidad al tija pero ven acá mi hermano mira tú te imaginas un padre como yo que de repente pum una consola de videojuegos ahí regalo de navidad y de reyes si ahí tú tienes tus reyes resueltos pum un televisor de 58 pulgadas óyeme 58 pulgadas yo tengo que hacerle un anexo a mi habitación no lo puedo poner mi habitación en el televisor de 58 pulgadas eso te iba a decir que el compromiso es ver dónde lo vas a poner exacto porque 58 tengo que poner en el techo el único lugar que lo podría poner en el techo qué bien qué bueno césar muchísimas gracias por acompañarnos césar ramírez analista senior de mercadeo de altís ya lo saben póngase las pilas con esta promoción que le puede enderezar esta navidad que promete ser diferente pero no necesariamente mala puede ser diferente para bien esa es la intención muchísimas gracias a ustedes y buen provecho al almuerzo de negocio gracias a ti vamos a agradecer al tiz por el auspicio de esta entrevista al retorno venimos con más en almuerzo de negocios hola soy erica valenzuela de la sección creatividad y medios de almuerzo de negocios los invito a suscribirse a este canal para que sigamos todas las tendencias en mercadeo y publicidad